Buenas a todos, soy Delor Ratero, bienvenidos a mi canal, estamos en Battle Roy, camino a diamante capítulo 19 y vamos a jugar un par de partidicas, las últimas partidas las jugamos con 3 cuerpo a cuerpo y vamos a jugar, me apetece jugar, vamos a jugar los 3 cuerpo a cuerpo que nos faltan por jugar, bueno, depende, depende si ganamos o perdemos. Vamos a jugar primero a Freya, a ver que tal se nos da, vamos a cambiar el icono, que al final no lo hice, uy que me muero y no me deja cambiar el icono, a ver, veamos a ver que han escogido. Vale. Hostia, esto está muy guapo, eh. Pero voy a poner esto de aquí, que me da un escudo y salud y cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nooo, no me ha dado tiempo, ay, bueno, pues ni tan mal, eh. Vale, tengo que defender más a la señorita esta. Vale, esto. Venga. A ver, ay. Vale. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Vamos a ver si conseguimos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te chapo la cabeza. ¡El Reward va a hacer muy bien como arma! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La he guiado yo, me han hecho mucho daño. Y me he quedado atrapado ahí. Que lo empuje. Venga. Joder, lo ha hecho muy, muy bien, ¿eh? Una partida de mil... Mil... Mil cien puntos. Mil cien punto. ¡Ah! ¡Yelalia! ¡No! ¡Me ha matado con el Arya! ¡Putas! ¡Joder! ¡Purrr! Mi compañero lo ha hecho muy, muy bien. Pero nada. No estoy dando la altura. Nada más he fallado una cantidad inaudita de... No, 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 no. Vale. Uh, petrificado, love those. ¡Vámonos! ¡Mucho mejor! No sé, le ha dado lag o algo, pero se ha quedado muy raro moviéndose allí, en la esquina esa, pero bueno. Cuando lo activa, que le haga daño por lo menos. Ahí creo que no hace daño, ¿no? Y no, me da solo energía. Venga. Vayamos a por ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que me ponga un escudito ahí Para poder defenderme Vamos allá Bien, empezamos, ¿eh? Parece que el suyo es como un poquito más grande, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Qué pena! Me quedaría atrapado en la ulti Y me ha reventado Pues nada ¡Uy, un mal día! ¡Ah! Pues nada Dejamos partida Bueno, hemos perdido muy poquito, ¿eh? La verdad Así que ahora sí Sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!